Música 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 Buenas, buenas mis lindas jefes Como estamos? Mira aqui les traigo otro video mas Esta vez nos invitaron Este club de motociclistas Ok, ahorita vamos a dar un largo recorrido nos encontramos en la primera parada y es aqui donde estamos en el puente nuevo, verdad? Donde estaba, como dije, el puente de Áraba es Lempa este es el rio Lempa pequeño comparado a muchos rios de otros países pero, aquí estamos dándole, espero les guste Música y muy emocionados para acá con el puente de Áraba en un nuevo alcor junto para la semana y esta vez estamos en Nueva Granada con el puente de Áraba con el puente de Áraba con el puente de Áraba y 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 con el puente de Áraba 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.